Charmander, ¿cómo están los máquinas? Hoy, conexión desde fuera de la Iron Cueva, siendo viernes, fin de semana, pero aquí no se libra nadie. Y si ya os he dicho muchas veces que no voy a librarme nunca de hacer vídeos, mucho menos cuando se vienen las bombas que se vienen, por muy difícil que sea la situación para hacer vídeos. Por eso perdonad aquí que la nueva Iron Cueva tenga un look un poco lúgubre y emocionante, pero eso es sólo para dar emoción a este vídeo. Emoción que creedme que la va a tener. Y no tanto porque vayamos a hablar de la acción de hoy, porque en la acción de hoy, la verdad, no vamos a contar nada nuevo. Para lo bueno y para lo malo. Lo bueno es que evidentemente en este sentido de Ducati sigue triunfando a lo bestia. Da igual si vas a un circuito en el que antiguamente no era el caso, da igual. Ahora Ducati triunfa en todos los circuitos y en todas las pistas. Pero no sólo es Ducati, sino que aquí, como se esperaba, Aprilia, después de un muy buen resultado ya el año pasado, donde Maverick Viñales consiguió ese primer podium con Aprilia y donde, además, Alexis Parrago hizo la carrera del siglo, sobre todo para él, yo creo que incluso más importante que la victoria que tuvo ya en Argentina, pues han vuelto a funcionar. Y no sólo lo han hecho ellos dos, aunque no con tan buenos resultados, pero también han funcionado Miguel Oliveira y Raúl Fernández. Eso sí, clasificados para la Q2 directos sólo está el equipo oficial, además de Marco Betseg, etc. Sin embargo, es muy posible que te estés preguntando, ¿y Mar Marquez? Pues la verdad es que la historia de Mar Marquez me da tremenda pena. Porque os voy a decir una cosa, durante la FP1, en el primer, bueno, FP1, correcto, el primer entrenamiento libre, que ya no es libre, pero que el año que viene será libre, ahora te lo voy a explicar, así que dame un segundito, acaba este vídeo porque se viene mucha información, así que te lo vas a tener que incluso rever varias veces para asimilar todo lo que te voy a contar, que no es poco. Y, lo que suceda, que también te lo seguiré contando, si te suscribes por aquí, ya sabes, aquí abajo donde pone suscribirme en rojo, pues así no te pierdes nada, mi hermano. Como estábamos diciendo, Mar Marquez en la FP1 ha estado entre los dos, tres últimos, todo el tiempo, junto a Iker Lecuona, que está aquí sustituyendo precisamente a Ivan Mir. Bueno, bien, sin problema, no es propio de Marc, pero vale, pero es que a más de dos segundos, impropio completamente de Marc. Bueno, llegado ese momento, me he llegado a preguntar, la verdad, aunque suene un poco exagerado o lo que sea, pero me he llegado a preguntar si Marc Marquez se estaría tomando ahora mismo su venganza con Honda, decir, vale, vale, vale. Esto es lo que queríais, ¿no? Según vosotros, la moto no es mala, no traéis novedades, no traéis cambios, pero, sin embargo, yo me sigo haciendo daño. Bueno, ¿queréis que haga un Nakagami? ¿Queréis que deje vuestra moto a la altura del Betún, demostrando que es una moto pésima? Pues ya está. A partir de ahora voy a estar aquí, voy a pasear por todas las pistas, no me voy a caer y ya está. Y he llegado a tener esa sensación, que Marc estaba haciendo eso, porque también es un tío pícaro y jugón, ya sabemos, que tiene mucha estrategia detrás. Lo vamos a ver, acuérdate, a lo largo de este vídeo, así que espérate que ya verás la que viene. Bueno, la cosa es que ha llegado la FP2 y prácticamente ha pasado lo mismo hasta el final de la sesión, que como estábamos diciendo, ya sabrás, esta temporada, la FP1 y la FP2 determinan quién pasa directamente a la Q2, por tanto es muy importante el viernes. Así que en esa FP2 se aprieta muy fuerte. Bueno, al margen de todo esto, un pequeño inciso, hay un cambio de formato, pero que ya ha dicho Dorne que, aunque lo aceptan, no lo activarán hasta la próxima temporada. Así que de aquí a final de temporada seguiremos viéndolo todo igual, pero a partir de la próxima temporada, para que lo sepas, las películas cambian. Ahora, la FP1 no vale para nada, técnicamente es 100% entrenamiento libre. Es decir, solamente pasan directos a la Q2 los 10 primeros de la FP2. Ya está, así de sencillo. El segundo entrenamiento es el único que determina las cosas. Esto es un cambio que puede incluso ser hasta positivo para el espectáculo, porque, por ejemplo, cuando en la FP1 muchos se espabilaban, pero no todos, y en la FP2 ya llovía, ya se había estropeado. Porque daba igual lo que apretara, se había perdido toda la emoción, porque ni entrenan para nada en lluvia, y a la vez ya están clasificados los que lo hayan hecho bien en la FP1 en seco, pues ya no tiene más misión, ya no tiene más misterio. Que ahora nos hayan quitado la FP1, que además es la primera sesión, que es matutina, tal cual, y que en la FP2 sí o sí, ya seas en lluvia, seco o lo que sea, se juega en todos el pase directo a la Q2 y, por tanto, todos estén obligadísimos a apretar sin tanta estrategia como se puede hacer dividiendo entre la FP1 y la FP2, creo que para el espectáculo y para el show puede ser bueno. Además, es algo que han pedido los propios pilotos, porque dicen que si no esto trae muchas caídas. Así que lo prefieren así. Fantástico. Creo que ganamos todos, no hay problema. Pero volviendo a qué ha pasado en los últimos minutos de este FP2, que iba a definir quién pasaría directo a la Q2, y que yo había una cosa en la que me estaba fijando mucho y es quería ver si Mark Márquez ahora intentaba cogerle rueda a alguien o no. Porque para mí eso era súper significativo. Si Márquez se negaba a coger rueda, significaba que ya no iba a hacer más por onda. Porque ya no iba a denostar más su propia imagen recibiendo las críticas y los comentarios que recibe para que al final dé igual. Además, iba a evitar esforzarse al súper límite. Todo esto estaba indicando que Mark Márquez ya se había acabado aquí con onda. Pero en los últimos minutos ha hecho un ultimísimo intento. Aquí sí que lo ha hecho. Medio cogiendo rueda, pero lo han hecho todos. Se han esperado entre todos. También hay que decirlo. O sea, no es una cuestión de Mark. Y en el primerísimo intento, sin apenas esfuerzo, sin apenas nada, se ha ido al suelo. Se ha caído de delante, además, intentando girar más de lo que la propia moto puede, con un floating feeling tremendo, un tren delantero que baila como la compresa de una coja, y adiós Mark Márquez. Obviamente ya se ha ido con pura resignación. Afortunadamente no se ha hecho daño ni nada de eso. Supongo que todas las caídas hacen daño, pero no grave, vamos a decirlo así. Pero al final la dignidad y la autoestima se va quebrando poco a poco con estas situaciones. Y hablando de las bombas que te iba a contar hoy, en las cuales el protagonista principal no ha sido ni Mark Márquez ni nada, sino ha sido el señor Ricardo Uvé, alguien que a mí me gusta mucho toda la información que da y que confío bastante en su graciedad, que como siempre digo, que luego se cumpla o no, es otra cosa, hay que cogerlo con pinzas, pero no es culpa del que lo está contando. Pero el amigo Ricardo Uvé ha confesado hoy que por la gente de Mark Márquez ya sabe que había llegado a un acuerdo con Honda y los patrocinadores para, si no quería Honda facilitarle la salida de su cláusula de rescisión, que parece ser está valorada en 10 millones de euros, la iban a pagar entre los patrocinadores y él, o lo que fuera, si es que, como digo, Honda no tenía el gesto de intentar levantarla y hasta después de todos estos años juntos, ¿no? Bueno, pues se ha presentado en la puerta de KTM llamando así clon, 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 para decir, amigos de KTM, que vengo gratis, ¿qué os parece? Y en KTM han dicho, no. Parece ser que ahora mismo no están tan interesados en Mark Márquez de verdad, por dos razones importantes. La primera de todas, porque parece ser que no quiere KTM que la presencia de un tío como Mark Márquez, que genera una presencia muy potente, pueda llegar incluso a traer mal ambiente, algo que ahora mismo hay un grandísimo ambiente, parece ser, en los boxes de KTM, y es algo que no quieren que desaparezca. Así que es la principal razón por la que no interesa que esa fuerte presencia que tiene Mark Márquez pueda traer un mal ambiente a la fábrica, al pado, que en general, al pado que al box, más bien, de KTM. Y segundo, es que también ahora mismo no encuentran la forma de colocarlo. Porque, por otro lado, y es cierto que esto ya se publicó el otro día, también habló de Iorricard Juve, y por lo visto se ha hablado en más sitios y en la zona, etcétera, el propio KTM, para que veáis cómo son pícaros aunque nadie dice nada, había intentado comprar las plazas del equipo Gresini, o lo que es lo mismo, convencer a Gresini de que se pasara a KTM. Era el intento que estaba haciendo la desesperada para tener dos motos y con ello traer a Pedro Acosta. Pero claro, también tendrías otra moto. ¿A quién ibas a traer? ¿Os acordabais que yo os decía que había posibilidades de ver a Mar Marquez y a Pedro Acosta juntos en un box? Y alguno me escribiría por ahí diciendo ¿Qué dices? Eso son todo y no sé qué. Creedme que había cositas que ya me habían dicho que me hacían pensar que podía ser. Sigue siendo una posibilidad, incluso, aunque el jefazo de KTM ha dicho que no quiere ahora mismo a Mar Marquez. Sigue siendo una posibilidad. No está todo cerrado, os lo garantizo. Pero de momento es cierto que lo tiene difícil. Pero para que veáis cómo Mar Mar Marquez dice No, estoy muy convencido de mi compromiso con este proyecto, con Honda y estoy con ellos hasta 2024 y tal. Y ha intentado romper el contrato para irse este mismo año a KTM. O sea, 2024 empezarlo ya en KTM para que veáis que no hay que fiarse de nada. Bueno, la jugada no acaba aquí, amigos. Y es que resulta que KTM no le ha salido la jugada, no ha podido comprar las plazas al equipo Gresini o no ha podido venderle sus motos al equipo Gresini. Por tanto, va a tener que seguir buscando si es que todavía no ha llegado a un buen acuerdo con Dorna MotoGP para poner dos motos más en pista en un equipo nuevo, en una estructura nueva como sería el de Akihajo. Pero mientras todo esto está sucediendo, pierde las plazas de Gresini y todo esto, este mismo miércoles, por lo visto, el manager de Pedro Acosta, que indiscutiblemente desde hace muchos años ha convertido en uno de los managers más intrépidos, más listos y que mejores contratos consigue y más... Se mueve más vivamente por el paddock. Ha mandado una carta para ejecutar para ejecutar la resolución del contrato de cara a la próxima temporada de Pedro Acosta y que así Pedro Acosta no subiera el año que viene a MotoGP con KTM. ¿Cómo te quedas? Ha ofrecido hasta seis ceros para pagar la cláusula de rescisión según ha dicho el propio Ricardo Juvé. ¿Verdad o mentira? Pero yo me lo creo, la verdad. Y eso significa que alguien había ofrecido algo muy potente a Pedro Acosta en algún equipo y probablemente en algún equipo de fábrica, si no, no tiene sentido. ¿En qué equipo de fábrica? Cuesta hasta de ver y de creer y de entender y porque además tendría que tener mucho dinero ese equipo para que fuera tan interesante la opción. Quizás, a lo mejor, un equipo privado con moto de fábrica momentáneamente. Pero Pedro Acosta ha intentado irse de KTM para que veáis que tanto que también dice no, me gusta KTM, me quiero quedar en KTM, aquí nadie dice la verdad. Aquí solo dice la gente lo que es políticamente correcto para que si no sale nada, pues yo no había dicho lo contrario. Si sale, pues fantástico porque he triunfado y ahora digo bueno, son cosas que pasan y tal. Bueno, pues el señor Pedro Acosta, por supuesto, guiado por su manager, intentó ejecutar la cláusula de que si el 30 de junio no tenía una moto GP con KTM se iba y de momento, porque es verdad que no es 30 de junio, se ha rechazado. KTM ha dicho Nanay de la China. Amigo mío, estás aquí, por lo menos hasta que el 30 de junio le consigamos una moto GP. Pero claro, ¿qué pasa si no la consiguen antes del 30 de junio? Ya no hay que mandar ninguna carta, ni muchos ceros, ni nada de nada porque te vas gratuitamente. Así que obviamente el problema ahora es que KTM puede llegar a conseguir una moto GP tarde o temprano, pero ya solo tiene hasta el 30 de junio para llevar a cabo esta acción. Porque si ahora mismo se ha movido al ver valer al manager de Pedro Acosta con la intención de romper ese contrato es porque algo tiene que le interesa más, no es porque no hubiera tenido una moto GP en KTM, por así decirlo, sino es más bien porque quería esa opción de en otra fábrica, en otra marca, sea cual sea esa opción. Probablemente una Ducati, ¿no? Bueno, pues si en el 30 de junio no lo han conseguido, que sería lo único que podría obligar a Pedro Acosta, le guste o no, a quedarse en KTM, pues no te digo lo que va a pasar, ¿no? Pero obviamente ya sabes que te lo voy a contar yo aquí en este canal, sobre todo si te suscribes con ese botón de suscribirme en rojo que tienes por ahí y activa la campanita porque se viene mucha información potente. No son los únicos, no son los únicos que están buscando a la desesperada, a alguien. Y es que en Yamaha, ahora que se tienen que estar arrepintiendo yo creo de haber dejado pasar a Seattle Prack, siguen buscando al sustituto de Morbidelli, el VR46 Munei, el equipo de Valentino Rossi con esas Ducati, en el caso de que Betsy Kisuba al Pramac sustituyendo a Zarco, el cual, que también te preguntarás si Zarco, pues aunque un poco incomprensiblemente porque al final genera muchos buenos resultados, también incomprensiblemente porque está claro que no es un súper, súper, súper ganador, valga la redundancia, es el piloto con más carreras en MotoGP sin ganar ni una sola carrera, por algo será. Así que le pretenden poner en Superbikes donde quizás explote y sobre todo encuentra así un sustituto Álvaro Bautista a largo plazo cuando él se acabe y, bueno, pues tenga esa continuidad, ¿no? Así que Zarco se iría al Mundial de Superbikes, dejaría ese hueco para Betsy Kis, ese hueco quedaría en el Munei para Franco Morbidelli y, evidentemente, Yamaha busca un piloto para sentar al lado de Fabio Cuartararo. Ya he dicho más veces y lo sé perfectamente que han llamado mil veces a Alonso López, se ha negociado mucho con él, pero ahora que han visto la oportunidad de atacar tanto a dos pilotos muy experimentados con el motor en línea, el único que lo lleva ahora mismo en la parrilla es Yamaha, pero hasta ahora lo llevaba Suzuki, pues han ido a por los dos ex pilotos de Suzuki que están sufriendo en Honda, tanto Joan Mir como Alex Rins. Alex Rins probablemente no está sufriendo tanto y además ha hablado muchas veces de que le gusta esta moto y de que ha sabido llevarla bien, es evidente, pero no me cabe ninguna duda de que a Joan Mir no va a costar mucho convencerle para que se vaya de Honda si viene Yamaha con una oferta, porque en el peor de los casos estás con una moto que estás en las mismas posiciones o incluso mejores de las que estaba Joan, porque Joan estaba todavía peor, pero por lo menos no te están matando, asesinando la moto cada dos por tres. Así que ya sabes que mañana tendremos Carrerón al sprint en uno de los circuitos más espectaculares que hay y te lo voy a intentar contar desde la nueva Iron Cueva si puedo, que voy a hacer un gran esfuerzo, así que me encantaría que tú también hicieras un gran esfuerzo y si no estás suscrito te suscribieras por aquí, activar esa campaña para que te vean todas las notificaciones, si no sale por aquí porque con el móvil no sale pues abajo, con el botón de abajo, ya sabes que me puedes dejar un buen like, mandarle este vídeo a quien tú quieras porque hay mucho mamoneo, salseo, silly session y demás que se habla mucho por ahí así que les mandas este vídeo y dices mira lo que dice el cuñado de Iron Fran y a ver qué se dice, ¿no? Y tú y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña. Un abrazo, brother.